¿Qué pasa con la comunicación no verbal? Sin embargo tiene gran importancia, desde hace poco ya Meravian, un gran estudios en este tema, muestra una estadística que dice que el 7% son las palabras, que el 38% es el tono de la voz y el 55% es la comunicación no verbal. Hay gente que dice, no, esto no es así, yo no sé si es así o no, esas estadísticas tan cerradas, pero lo que sí es verdad es que no es lo mismo decirle a alguien buenos días que buenos días y lo único que has cambiado es el tono y el número de las palabras. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué nos va a ayudar en una presentación la comunicación no verbal? Pues tenemos varios, primero el rostro, la cara es el espejo del alma, ¿y qué expresa? Alegría, tristeza, pena, cansancio, absolutamente todas las emociones. No solamente expresa las emociones, sino que incluso cuando una persona está a disgusto se muestra también o no nos entiende, suele bajar las cejas o fruncir el ceño hablando con propiedad. ¿Qué ocurre con el rostro? El rostro también cuando estemos tensos lo que les ocurre es que se muestra tenso. Entonces, os decíamos antes, por favor, antes de hablar al auditorio, ponerlo un poco hacia arriba, cerrar los ojos y hacer todo tipo de muecas para relajarnos, para relajar el rostro. Bien, dentro de este rostro, de esta cara, porque el otro día me decían, no tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí la que ponemos. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Luego, dentro del rostro, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué veremos? El contacto ocular, vamos a ir mirando antes de pasar las manos. Es cierto que el rostro y las manos es lo más importante, lo que más impacta en la audiencia. Pero dentro del rostro tenemos el contacto ocular. ¿Y qué ocurre con el contacto ocular? El contacto ocular es el tiempo que yo estoy mirando a las personas. ¿Qué sensación nos da cuando alguien habla a auditorio y se queda mirando al suelo o se queda mirando a un punto fijo y no nos mira? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que nosotros desconectamos. La cultura española necesitamos que nos miren a los ojos. Que nos miren a los ojos el tiempo justo donde nos sentamos atendidos, claro. Porque si yo me quedo mirando todo fijamente durante un tiempo más allá de 3-4 segundos, lo que hago es que te incomodo. Bueno, o esta quiere algo. O que quiere algo, efectivamente. Entonces, esta es una herramienta básica de comunicación para observar cómo está la gente, para decir tú me importas. Y hay que mirar, pero por favor hay gente que tiene la mirada láser. ¿Qué es la mirada láser? Empiezan mirando aquí hasta la izquierda, hacen tu, 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 tu. Y el de allá dice, bueno, hasta que me vuelva a tocar. No. Es, no estamos acostumbrados a hablar a auditorios. Entonces, lo ideal es ir cruzando la mirada con uno y con otro de forma natural, sin olvidar a las personas que están más cerca de nosotros. Bien. El contacto ocular es algo que no se le da mucha importancia. Ahora sí, antes no se le daba. Y es básico. Porque no solamente vas a ver la reacción de la gente, sino que les estás diciendo a cada uno, tú me importas. Y me estoy dirigiendo a ti. Luego vienen las manos. ¿Qué nos pasa con las manos cuando estamos aquí? Maite, ¿qué te pasa a ti? ¿Yo qué? No sé dónde pone, la no me voy a dar cuenta. No sé dónde ponerla, no sé qué hacer con ellas. De todas maneras, María, antes del rostro, comenta el tema de la sonrisa. Sí. ¿Qué ocurre con el tema de la sonrisa? Es un tema que tiene gran debate. Porque hay personas que dicen que no tenemos que sonreír y otras que sí. Cuando una persona sonríe, ¿qué genera en el otro? ¿En la mayoría? Endorfinas. Endorfinas. Y estás bien, te sientes bien. Es de hecho, tú sonríes a alguien y es muy raro cuando te sonría. No sé si los hay, pero muy pocos. Un 2%. Ahora, vas a generar que la persona se sienta a gusto. Si es verdad que hay gente que dice que no necesariamente. Hombre, si a ti no te sale, si no te sale y sonreír... No, por favor, no sonríe forzadamente. Es horrible. Porque entonces parece que te están tirando las coletas. No. Ahora, sí es cierto que si te sale y lo practicas y de verdad estás a gusto y te sientes a gusto, te sale de forma natural. Muy bien. ¿Qué decíamos las manos? Las manos nos sirven para qué? Aquí. ¿Para qué nos sirven? Para enfatizar, matizar, complementar al mensaje. Ojo, no vamos a deciros que, como dicen los libros, enseñar las manos, que vais a mostrar que sois sinceros. Vamos a decir que las manos las dejéis tranquilas. Que no las hatéis. Que las dejéis vivir. ¿Por qué? Porque si nos ponemos así, algunos pensarán, no, está... Es que está en contra. No, ya no queremos decir lo que pueda significar o no en la comunicación normal. Sino que te van a impedir enfatizar. Ponerlas aquí, te va a impedir enfatizar. Ponerlas en los bolsillos te va a impedir enfatizar. Entonces no pasa nada porque en un momento determinado le metamos la mano en el bolsillo. De hecho, parece que da confianza. Ahora, ojo con tenerlas todo el rato sin poderlas mover. Son de gran importancia porque matizan, fijaros. Así de alto, así de bajo. Maite, te lo pido, por favor. Así de alto, así de bajo. Maite, te lo pido, por favor. Nada que ver. Utilizarlas. Luego tenemos las posturas. ¿Cuál es la postura adecuada? La postura adecuada a la hora de hablar en un auditorio pues obviamente no es cruzar las piernas, no es cerrarnos, no es echarnos para adelante. Porque esto muestra inseguridad, incomodidad. Y me quiero ir de aquí. Los expertos dicen que tienes que tener como las artes marciales las piernas un poco separadas, un poco, lo que me dice que llegamos al caballo. Ni, 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 ni. La babilla para ir al suelo, los hombros hacia atrás y las manos delante. Hay quien dice que no hay que tenerlas delante. ¿Delante por qué? Otra vez, para enfatizar, para matizar y para complementar el mensaje. Esta sería la postura ideal. Y esta postura es la que solemos tener todos cuando estamos relajados y tranquilos. Bien. ¿Qué gestos? Pues los gestos tienen gran peligro. ¿Por qué? Porque los gestos, según la cultura a la que te dirijas, pueden tener un significado o pueden tener otro. ¿Qué pasaba cuando ibas haciendo así por Sudamérica? Maite, ¿qué ocurría? Que le iban diciendo de todo. ¿A quién era? A Kissinger. ¿Y qué pasaba? Y me tiraban tomates, insultaban. Si él no entendía por qué, por hacer ok, le dirían tomates. Bueno, es que allí el significado, este significado, este gesto, tiene otra connotación. O llegar a Inglaterra y pedir dos cervezas. No va a ser buena idea. Hay que tener cuidado allá donde te fueres, haz lo que vienes. Y mira a ver qué gestos son. Los que no son permitidos son los que no la gente se siente a gusto. De hecho, nosotros, latinos, somos personas que solemos gesticular bastante más que en otros lugares, en otros países. ¿Cómo deben ser los movimientos? Pues tranquilos, naturales, sobre todo adaptados a ti, a tu persona. ¿Sabes que me han dicho que mueva las manos? Pues las muevo, pero no son coherentes. Me han dicho que me mueva. Ojo, no moveros hacia delante y hacia detrás, que es muy típico cuando estamos nerviosos. Cuidado las mujeres, porque empezamos punto, tacón, punto, tacón, punto, tacón. Y si debemos movernos, que sea natural y lo ideal es de derecha hacia izquierda. Antonita de Castro, que era una folclórica, en sus actuaciones, decía, ya no me voy para otro lado, que también me han pagado. ¿Por qué? Porque lo que quería Antonita es mostrar a todo el mundo que era cercano a ella. Y estarte estático, tienes que tener gran capacidad de persuasión y con los tonos para seguir atrayendo a las personas. Y como último, hablaba Maite de los muletillas, pues también tenemos tics gestuales. Me estoy tocando continuamente el pelo, la nariz porque me pica, porque las terminaciones nerviosas son las que me hacen que sienta picores cuando estoy nervioso, me meto las manos en los bolsillos, me toco el reloj, me toco... Ojo, lo mejor es no llevar grandes collares, no llegar a cosas que nos vayan a hacer, que tengamos tics, y sobre todo ensayar, para que las personas nos digan, tienes una manía que es que te tocas mucho el pelo, tocas las gafas, tocas... Entonces, cuidado con los tics porque también existen tics gestuales. Y con esto, y a grandes rasgos, dejamos el secreto del lenguaje no verbal o comunicación normal, que como hemos visto, tiene gran impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!